Hola, ¿cómo les va? Soy Daniel y acá continuamos con otra entrega del video sobre la mudanza de la pecera. Ahora ya está de día, lo único que está prendido para dejarlos a ellos un poco más tranquilos es la luz del acuario. Tuve que agregarles un poco más de agua porque se me atrasó la mudanza y entonces les tuve que poner nuevamente un poco más. Si se ve, se aprecia bien que el agua está turbia y eso es porque estuve ya sacando las plantas. No pude filmar en el momento que las estaba sacando con la mano porque estoy solo, entonces se me complica un poco. Pero quiero que puedan apreciar, a ver si hace foco, vamos a esperar que haga foco, enfocar algo por aquí. Vienen que el agua está bastante turbia y ya las estuve sacando del fondo. Se pueden ver ahí algunas capas de laterita, que es el abono ahí abajo, ¿ven? Eso anaranjado. Está la capa, esto es lo que es anaranjado del abono nutritivo y la arenilla o graba fina arriba. Todavía quedan los troncos con el musgo, pero las plantas de ahí ya se fueron sacando. Hay algunas que todavía están porque estoy esperando para sacarlas de a poco para que no se enturbie más aún el agua y no los ponga estresados a los peces. Ahí todavía está el que siempre se esconde, el tetra yerpa, que está ahí abajo, pero extraña a sus plantas. En realidad todos están extrañando a sus plantas porque es su refugio. Lo que hice y lo que se recomienda hacer es que, si no se va a mudar en el momento, como yo lo tengo que esperar unas horas, es a las plantas que las saqué, ¿ven qué? Ya no se ven casi nada de plantas, sino los troncos naturales. Las dejé que floten y se vayan a un extremo del acuario para conservarlas con la misma agua y con la misma temperatura. Acá pueden ver las raíces que traté de sacarlas. Hay que sacarlas siempre lo más delicadamente posible para no romperlas. Acá se pueden ver también. Ya se ve un poquito oscuro por el tema de que no les quiero prender la luz a los peces para no estresarlos, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a abrir la tapa un poco de la pecera, el acuario para que se pueda ver. ¿Se acuerdan que antes, cada vez que veían el video, el agua estaba cristalina y lleno de plantas? Ahora, como pueden ver, no es así. Todas las plantas se fueron al rincón, a ese rincón de arriba a la derecha, porque es el mismo filtro con la corriente de agua el que las empuja a que vayan allá. Vamos a hacer otra toma del perfil de la pecera del acuario para que vean. El agua está con ese tono enrojecido por el mismo sustrato que se levantó al sacar las raíces. El filtro está trabajando a full. Las plantas siguen flotando. Vamos a levantar la tapa. Espero que no se me caiga el celular. Acá pueden ver las plantas flotando. Filtro y airador trabajando. Lo que voy a hacer luego es, este tronco no voy a sacar esas plantas de ahí porque crecieron y se arriesgaron solas. Entonces el mismo tronco va a ir, pero al revés, dentro de un balde con agua del acuario también que saqué de aquí. Los peces después serán trasladados. Ven que el calentador, el termocalentador automático está encendido también. Los peces van a ser trasladados en una tipo, acá le decimos cubetera o conservadora. Que es como un recipiente de telgopor adentro y por fuera plástico para conservar tanto temperatura caliente como fría. Además de que mientras no se haga el traslado, que es bastante lejos del lugar, van a estar con un termocalentador automático conectado para que mantenga el agua y un aireador a pilas para que tenga también oxígeno. Porque el filtro este no entra, es demasiado grande para ahí. Bueno, acá pueden ver de nuevo. A ver, voy a ver si puedo poner una... Me voy a ir alejando para que se vea un poquito. Van a haber bastantes desórdenes porque como les digo es una mudanza. Ahí abajo están los bidones. Vamos a prender la luz. A ver que se ve un poco mejor. Todo eso que se ve ahí abajo son todas las cosas... Bueno, ahí ven que hay trapos también, bueno, porque ahí están todos... Todo, todo, todo eso que se ve ahí en ese mueble son todas cosas para el acuario. Que están ahí apilados ahora. Ahí están los bidones con el agua más limpia, pero sacada en el video anterior que les mostré como quité agua para poner después cuando vayamos al acuario. Cuando lo mudemos, cuando lo carguemos de nuevo. De ahí se sacaron las plantas de la parte trasera, también de la pecera, que casi todos estaban ahí. Y es las más grandes que estaban enraizadas alrededor de este tronco. ¿Cómo más o menos se hace? Vamos a hacer de cuenta que aquí está la planta metiendo el dedo, los dedos, enterrándolos debajo de la grava y del sustrato. Y levantándolo, levantando la planta con raíz. Si la planta es muy dura, se la agarra. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Hagamos de cuenta que ese tronco, ese que se ve acá paradito, es una planta. Entonces, lo que hacemos, si la sacamos, la agarraríamos así y lo sacamos, se va a romper. Lo que se hace es enterrar los dedos, también enterrarlos así y de abajo, bien enterrado, empezar a aflojarlo. Subiendo y empezar a aflojar o aflojar alrededor, todo alrededor de la planta. Y al último, enterrar los dedos así, agarrar la base de la raíz y sacarla. La sacamos y sale la planta. Muchas raíces se van a romper igual, pero es lo mejor que podemos hacer. En estas plantas chiquitas voy a hacer lo mismo después, como esa que ya está casi suelta. Es aflojarla y sacarla. Las pequeñas que están ahí atrás, lo mismo. Y por acá quedan algunos brotecitos que voy a hacer lo mismo. O sea, de así, allá atrás, también, ven, que señale con el dedo, se las vamos a ir sacando. A lo último van a ir los troncos, que directamente los agarro a todos. Bueno, acá parece chiquitito, pero son bastante grandes. Están ahí, los voy a ir sacando, los voy a agarrar de a uno y meter en baldes. El tronco grande ese también, que no entra en un balde porque es muy grande, poniéndolo de forma inversa. Los que están, los que se ven ahí, que son los que tienen musgo también totalmente sumergidos. Aquellos también, la piedra y las piedras de allá lo mismo. Bueno, ahora, acá tal vez se puede ver un poco mejor, apreciar las plantas como están todas agrupadas, todas amontonadas por el tema de la corriente que las trajo hasta acá. Ahí se ven las raíces. Ven que traté de no dañarlas. Y acá están flotando algunas hojas fuera de la superficie, pero bueno, eso es algo normal. Vamos a ver si se puede ver mejor acá ahora también del costado. Acá también las plantitas que están sumergidas con las raíces. Ahí hay uno de los... Están los dos mollys, la parejita de mollys, que les encanta estar ahí. Ahí lo pueden ver, ven, los dos negritos, los black mollys. Están felices de estar entre las plantas. Tendría que conseguir plantas que floten para que tenga siempre y ellos puedan estar más a gusto y más cómodos. Ahí ya el agua de a poquito, ven, en este rato que les estoy mostrando el video, se está como aclarando un poco. Se está perdiendo la turbidez propia por la tierra, porque el filtro, como les digo, está trabajando al máximo. Ven, vamos a hacer otro perfil de acá. Ya se puede apreciar que no está tan rojiza el agua. Se está sentando también la tierra y se está filtrando bastante bien el agua. Así que en un rato más voy a continuar sacando las plantas y poniéndolas en un balde, como les decía, en un recipiente, y sacando los troncos. Y a lo último de todo, los peces. Así que bueno, en un rato nos vemos con otro video. Hasta luego y seguimos con la mudanza y después vamos a ver, les voy a mostrar cuando lleguemos al otro lugar, a la otra casa, cómo lo vamos montando de nuevo, agregando el agua. Eso sí, va a ser lo más rápido posible para que los peces no estén mucho tiempo en un recipiente chico y no se estresen y esperemos que no se enferme ninguno y puedan sobrevivir todos. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!